Acción Otra vez Grabando Acción Otra vez Vida lo más rápido Grabando Acción Ok, una más Grabando Acción Nice Grabando Acción Ahí estamos separados Sí, ahí están separados Grabando, acción 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 Otra vez Grabando Lista Grabando Y luego el movimiento Puño izquierdo al frente Sí Grabando Haces como que hablas Levanta los puños Ok 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 Tiendo Deja de tirar el humo Ok Grabando Grabando Y aviéndote a la suerte Sí, sí Grabando Acción Y Grabando Acción Ok, otra vez Grabando Acción Acción Tres Tres ¡Bueno, burro! ¡Eso hay quedado! ¡Adiós! 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 Una Es menos Ok Tiger 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 Uppercut Tiger Tiger Te rodillas te pido, te ruego, te digo Acción Oh yeah Ando Y Ando Acción Alto Dispara Dispara Otra vez Perfecto, tíralo Me quedo ahí, yo lo recojo Tira cuatro Función ¿Qué hay una más? Grabando Abre los ojos Ok Sigo grabando Vas a grabar, vas a abrirlos lo más que puedas Una Dos Tres Grabando Acción Sal Sal Así de rango Acción Una Dos Tres Acción 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 Alto Acción Acción Uno Dos Tres Una Dos Tres Vamos a hacerlo otra vez Perdón Bueno raja, espero que les hayan disfrutado este video transitado con una chevejita bien helada Y espero que escuchen al ¡Necrofónica! Apregiono Y abre